¿Cuándo quieras? Mariano, si bien terminé felicidades, 100 partidos oficiales para el Deportivo, ¿cuál es el sábado? Porque todo vez sea un que sea que usted. Bueno, sí, esperemos que sí. Así que nada, muy contento de llevar ya tantos partidos en el club y nada, esperamos seguir así. ¿Y para si falla este tiempo? ¿Va a salir adulto para todos? Sí, 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 el otro día le contaba, bueno, Don Pedro me dijo que era oficial que no hacía un partido y eso le contaba a un buen, me dice, ya 100 partidos, ya. Sí, sí, ya tres años, bueno, así que nada, contento. Es un buen momento para cumplir, ¿no? El equipo está muy bien y todo deseando, Mariano, acabar de la mejor manera el año. Sí, no, seguro, seguro, que tenemos que terminar bien y nada, seguir en la línea, ¿no? Que se está haciendo las cosas bien. Mariano, 100 partidos, ¿cuántos años en España? ¿Y estas vacaciones cómo no te ibas a la vacaciones? Ya son seis años ya en España que estoy y no seguido, ¿no? Porque me fui, pero en total serían seis años ya y bueno, nada. Después de esa hora con la familia, nada, pasarlo acá en la península con la familia de mi mujer y nada, tranquilo en casa. En el mismo momento de la temporada, del equipo y del equipo personal, Mariano, porque últimamente está haciendo las cosas muy, muy brillantes. No, creo que hemos mejorado todos y bueno, nada, va también en función cómo va el equipo, ¿no? Se saca un poco más por ahí que antes, pero nada, hay que seguir así y creo que estamos todos trabajando muy bien. Fue muy largo, la segunda es la quise con todo el respeto y que hay que seguir, como tú dices, despacito porque no puedes sacar los los pites juntos. Sí, no, hay que seguir partidos tras partidos. Ya lo que pasó ya está, no nos sirve, no nos sirve el fin de semana sacar tres puntos y así cada partido que pase. Bueno, ¿qué influencia tiene la baja de esos bolíos? ¿Qué influencia tiene? Bueno, nada. ¿Siempre ha jugado contigo, ha jugado con los partidos de liga? Sí, bueno, nada, pero hay compañeros que también están haciendo las cosas bien y que nada, hoy, yo te digo, el equipo se está trabajando muy bien en todas las líneas y bueno, nada, hoy a Jason no le toca estar por la sanción, pero nada, el que toque jugar lo va a hacer igualmente bien. La cosa, perdona, ya me voy a interrumpir la pregunta, pero también traigo a vosotros, me detuvo ahí cinco o diez minutos ahí, por ejemplo. Bueno, me imagino, ¿cien partidos con el Deportivo de la Fama para ti mucho más o es algo significativo? No, no, contento porque yo, ya te digo, en toda mi carrera he estado un montón de clubes, pero hoy en el club quedan más jugados desde acá y bueno, nada, contento por haber cumplido cien partidos y más en el club. Bueno, ya no, es el hecho de, se mira al portero, ¿no? Porque es el que encaja a los goles al final, pero en la segunda etapa de la red deportiva se han encajado muy poco goles y eso hace también que, o sea, la mejora de la defensa hace que el portero también brille más, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, no, eso se nota, por ahí en años anteriores no pasaba eso y bueno, encajaba, no encajaba, no encajaba, no encajaba, no encajaba. No ha pasado nada y bueno, creo que el grupo ha mejorado un montón y bueno, se nota en todas las líneas. ¿A veces es el momento más dulce del total para la misma cuestión? No sé, esperemos que se pueda mejorar y que podamos seguir, pero hay que ver, hay que ver, hay que seguir trabajando con eso. Mariano, es nuestro rival, equipo que está a cuarto por la cola, que viene aquí a los de la venta puntual para salir de ahí. Rival, ¿complicable no son todos? No, complicadísimo, yo te digo, acá hay que ir partidos a partidos, cada rival que nos enfrentemos van a estar jugando su propia vida, ¿no? Unos por arriba, unos por abajo, unos queriendo salir de la zona en que están, otros tratar de mantenerse y nada, hay que, yo te digo, acá en casa hay que seguir como estamos, que estamos la verdad que muy bien y no confiarnos y bueno, y salir a por los tres puntos el fin de semana. No, 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 seguro, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, por eso yo te digo, no hay que tirar más claro con lo que hicimos ni nada, esto se logró algo de trabajo, de saber la situación que está, como apretar y sacar todo para adelante y ahora no hay que relajarnos, así que seguir, seguir con esa mentalidad que es lo que nos está dando resultados y el trabajo que estamos haciendo durante la semana. Ariano, te he visto jugar en muchos equipos entre ellos contra el Barcelona, en el long-term. Aún te han decidido a Barcelona porque a veces llegan malas noticias y quería preguntarle, ¿qué impresión te ha causado en el equipo mirando? No, no sabía nada, no, creo que yo no estaba, no estaba al tanto porque no, no soy de, de mirar muchas cosas, pero bueno, me he enterado y nada, seguramente esperemos que salga todo bien y que no, que no influya más. Ya he estado mostrado que hay gente que puede salir, ¿no?, de una enfermedad como esa y nada, esperemos que este sea otro ejemplo también. ¿Alcomo? Gracias. Gracias, gracias. De nada.